Todo el mundo habla del ayuno intermitente. En las revistas, en televisión, en la radio, con tu grupo de amigos, en el gimnasio... Es la dieta de moda y todo el mundo te está hablando de ella. Antes de explicarte en qué consiste, quiero explicarte por qué está tan de moda. En realidad, si te paras a pensar, te darás cuenta que es algo que llevamos practicando desde que somos humanos. En el prehistórico, en el paleolítico, esa persona que iba a cazar, si no tenía nada que cazar, no comía. Este mecanismo de reservar grasa, de que nuestro cuerpo acumule grasa, es precisamente para eso. Para esos días en los que no había caza y no había alimento y por lo tanto había ayuno, pues que tuvieran alimento guardado y reservado. Si te paras a pensar y quieres ir un poco más allá, te darás cuenta que cuando haces una dieta milagro, una dieta de estas súper restrictivas, que es muy rápida, muy efectiva, y en realidad lo que no pierdes es grasa, en seguida tienes el efecto rebote, porque esa grasa almacenada sigue ahí y además recuperas todo ese líquido y músculo que habías perdido. ¿Esto significa entonces que el ayuno no es bueno? Espera, espera, porque si lo paras a pensar también, cuando estamos enfermos o nos encontramos mal, el propio cuerpo rechaza el alimento, no nos apetece comer y hacemos ayunos, porque simplemente no nos encontramos bien y la comida nos crea rechazo y puede que estemos hasta 24 horas en ayuno. Entonces, de forma instintiva y natural, también practicamos ayunos. Entonces, ¿sí es bueno? Vamos a ver qué es, porque claro, una cosa es lo que se hacía en la prehistoria, otra cosa es la que hacemos cuando estamos malo y otra cosa es el ayuno intermitente como estrategia dietética. Hay muchos tipos de ayuno, ¿vale? Además conoceréis el ayuno intermitente como fasting, método 5-2, método 16-8... A mí no me habla así, tú me hablas más sencillo. Es decir, que lo habréis escuchado con muchos nombres, pero todo se basa en lo mismo, en no comer de forma voluntaria durante un determinado periodo de tiempo. Si practicamos un ayuno semanal, haremos un ayuno 24 horas o 48 horas en la semana, es decir, dejaremos de comer un día o dos, sean o no seguidos, para llevar a cabo esta estrategia. Si practicamos el ayuno 16-8, haremos cada día 16 horas de ayuno y en las 8 restantes será el tiempo en el que podremos comer. Y si por el contrario, a lo mejor llevamos un ayuno mensual, pues haremos dos días de ayuno en todo un mes. Es decir, la cuestión es siempre la misma, dejar de comer alimentos de forma voluntaria en un periodo de tiempo determinado. Yo en consulta tengo muchos pacientes que acuden a mí para practicar el ayuno. Y yo les pregunto, ¿qué te ha llevado a querer practicar el ayuno? ¿Cuál es el motivo que tú quieras hacer ayuno intermitente? Y la respuesta siempre es la misma, porque conocen a alguien que lo ha hecho y le ha ido genial. Sí, 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 sí. Ha conseguido perder peso, ha aumentado el rendimiento, ha perdido grasa, se encuentra mejor, tiene más energía... En fin, un montón de beneficios que ellos quieren conseguir a través de esta estrategia. ¿Y qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los papers, los metaanálisis, las revisiones sistemáticas? ¿Qué dicen de todo esto que las personas aseguran que encuentran tras practicar el ayuno? Pues lo cierto es que no lo corroboran en absoluto. Todo lo contrario, nos denumeran un montón de consecuencias, como pueden ser carencias nutricionales, deficiencias de vitaminas y minerales, falta de energía, desmayos, incluso mal aliento. ¡Uy, uy, uy! Y lo que es peor, y para mí lo más grave, aumenta el riesgo de padecer trastornos del comportamiento alimentario. Claro, estamos diciendo que ayunar adelgaza. Una persona que pueda tener un riesgo de padecer este trastorno está alimentando esa idea. Comer engorda, no comer adelgaza. Y sobre todo mucho cuidado a mujeres embarazadas, pacientes oncológicos y personas con diabetes. Hay ciertos casos, como estos tres, en los que está totalmente desaconsejado. Así que si esa es tu situación, sea como sea, no lo hagas. No obstante, hay casos concretos en que sí que funcionan. Todas esas personas que dicen que funciona, probablemente les funcione. Yo tengo particularmente pacientes con los que hemos llevado a cabo esta estrategia y hemos visto resultados. Y luego hemos analizado analíticas, hemos analizado absolutamente todos los datos y eran favorables. Había aumentado el rendimiento, la energía, había perdido grasa, peso y las analíticas eran correctas. ¿Por qué? Porque llevaba un ayuno bajo supervisión de un detista nutricionista. Yo en este caso estaba controlado. No hacía ninguna carencia de ningún alimento. Todo estaba milimetrado y seguía la pauta. Por eso no hubo carencias y todo fue como tenía que ir. Así que como ves, no es cuestión de decir, ah, venga, pues me voy a poner a hacer ayunos intermitentes y de repente dejo de cenar un día, o otro día, pues no sé, me invento y lo hago y no lo hago. De repente estoy un mes sin comer más que dos veces al día o una vez al día lo que me apetece. No, esto no va así, ¿de acuerdo? Si queréis hacer ayuno intermitente, pues tenéis que poneros bajo supervisión de un detista nutricionista, asesoraros y que se asegure que vais a aportar a vuestro organismo toda la energía, nutrientes y vitaminas y minerales que necesitáis. Que no juguéis a vamos a hacer el ayuno porque esto no es un juego, estáis jugando con vuestra salud. Así que siempre, siempre, cualquier tipo de dieta, cualquier tipo de estrategia dietética bajo supervisión de un dietista nutricionista. A ver, claro está que si tu dieta es desastrosa, desayunas bollería, comes cualquier comida precocinada y ultracongelada, cenas una pizza o cualquier tipo de fast food, pues evidentemente te va a funcionar muchísimo el ayuno. Es más, te animo directamente sin conocerte a que lo practiques porque vas a ganar seguro. Ahora bien, si hablamos de una persona que se cuida, que come sano, que vigila su alimentación y de repente se pone a ayunar sin sentido, ahí sí que no. En resumen y concluyendo, si quieres practicarlo y crees que vas a poder practicarlo, porque esa es otra. Tú tienes que ser consciente de que ayunar implica no comer. Y si eres una persona como yo, que come cada dos horas y que siente hambre de forma recurrente, no va a ayudarte porque entonces lo único que vas a conseguir es generar más ansiedad y más apetito y más ganas de comer ciertas cosas y cada vez las cosas que te apetezcan serán más insanas y al final será una bola que acabará en un desastre. Así que, si lo tienes claro, crees que puedes hacerlo y quieres hacerlo porque confías y crees en este método, acude a un dietista nutricionista que te ayude a hacer esta estrategia y a plantearla de forma adecuada. Si estás embarazada, padeces diabetes o estás en tratamiento oncológico, olvídate del ayuno intermitente, ni te lo plantees. Y si conoces a alguien que pueda tener un riesgo de padecer un trastorno del comportamiento alimentario, tú lo has sufrido años atrás o algún familiar ves que está interesándose por esta temática y también pues tiene ese riesgo, pide ayuda, diles que se asesoren bien porque, como he dicho antes, este tipo de estrategia alimenta esa idea y aumenta el riesgo de padecer este tipo de trastornos. Espero que este vídeo te haya servido para aclarar las ideas y conocer los beneficios e inconvenientes de este tipo de estrategia nutricional. Al menos ahora seguramente tengas las ideas más claras para decidir si lo haces o no y si decides hacerlo, confío en que te vas a poner en manos de un experto. En cualquier caso, yo estoy en comendocomaria.com ahí tienes la consulta online y los cursos donde puedes encontrarme además del blog, los podcast y los diferentes medios a los cuales me refiero para explicarte todas estas cosas. En cualquier caso, aquí está mi beso, un beso muy fuerte para todos vosotros y nada, recuerda suscribirte, darle a la campanita, like, me gusta y en fin, compártelo que para eso estoy aquí, para llegar al máximo de gente posible. Un beso fuerte otra vez y hasta el próximo vídeo, nada más, adiós.